Flaca, ¿qué es lo que tú dices? Oh vecino, y usted me está brechando Algo parecido, tengo rato mirándola Pero tú no flaca que se ve bien vecina Muchísimas gracias, lo sé que me veo bien Pero vecino, téngase mucho cuidado que yo tengo mi marido Sí, pero que yo le tire un piropo, eso no tiene nada de malo Además, su marido anda por aquí No, pero yo le tengo mucho cariño y respeto Así que no se pase de la raya, ¿me escuchó? Ay vecina, lávese la mente Usted está sola por aquí Y usted no sabe dónde está su marido Cuando viene a ver, él le está pegando los cuerdos ¿Usted cree que le está siendo fiel a usted? ¿Usted cree eso? Mire vecino, comenzamos la conversación muy bien Así que usted está desafinando Yo creo en mi marido, yo sé que él es fiel Mire vecina, vamos a poner esto claro Yo quiero que usted venga a mi casa Para ver si usted puede agarrarme los dos cocos ¿Usted cree que pueda? Mire vecino, pero la verdad que usted se pasó en esta vuelta Yo voy a hablar con mi marido para que lo ponga en su puerto Hablamos ahora Wow, Dios mío Pero y qué mal fue el que yo le dije a esa vecina Que llegó hasta ese punto de hablar con su marido Bueno, ahora sí me jodí Wow MPJ mi hermano, tú sabes que yo vine a tu casa Para que tú me puedas ayudar en algo Que estoy un metido por un problema pero feo Siempre mi hermano, tú siempre estás metido en un problema Pero tú debes saber que siempre y cuando este me alcance Yo te voy a ayudar ¿Cuál es el problema? Mira lo que pasa es Tú sabes cuál es la flaca, ¿verdad? La mujer de Randall Ya, 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 sí, claro Oh, ella no se ofendió porque yo le dije que me agarraran los cocos Ahí está el problema ¿Y qué tú crees? ¿Que eso es algo normal que tú le dijiste a ella? Claro que le falta hasta el respeto Claro que ella tiene la razón en ponerse así Loco, pero que eso no tiene nada de malo Que me agarre los cocos Ahora dime, ¿tú me puedes ayudar, sí o no? Hermano, yo no te voy a ayudar Suerte tú, viste tú Que esa muchacha no te metió una bofeta Porque si tú le dices eso a mi mujer Dice que si te puede agarrar los cocos, manito Yo te falto la cabeza en dos Yo no te puedo ayudar ahí Tú un beso, entonces Lo sumo, entonces No tengo amigo mío, nada No soy amigo suyo, entonces Ven acá Está como loco Dice que qué No, hombre, no Señor Raputín Entonces usted se está pasando con la mujer mía Yo vecino, mire No, jamás ¿Qué pasa? Yo le tengo cariño y respeto Yo jamás me voy a pasar con la mujer suya Dígame, ¿qué pasa? Raputín, yo no soy loco Usted se está pasando con la mujer mía Vecino, que no Ya yo le dije a usted que no me estoy pasando con su mujer Además, ¿por qué usted lo dice? Usted verá por qué yo lo digo ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Dime, mi amor ¿Qué pasó? Él quiere saber Que por qué se está pasando contigo Explícale Oh, mi amor Lo que yo te dije Que él quería que yo fuera para su casa Para que le agarrara los cocos ¿Y usted no quiere que sea yo? Que le agarre los dos cocos Dígame para agarrárselos Venga, buen freco Oh, pues claro vecino Aquí hay dos cocos Uno para usted Y uno para su mujer Lo pueden agarrar los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!